¡Suscríbete al canal! Sabe hablar inglés, francés y hasta alemán Y por ahí dicen que yo con un tipo que el man es musulmán Bueno, bueno, no te sorprendas El tipo viene de allá de Arabia Tiene como 60 años Ya está listo Bueno, pero el tipo está ganado Tiene los peces ¡Está hecho! ¿Cuántas veces sale por la calle? Con la faldita Con quien la mira se le sale la babita Tiene un cuerpo animal Seductora Está bien buena Está la mora Le gusta el sol, el mar Y las olas Es colombiana Y por supuesto le gusta como canta el Johan Yeah, yeah, yeah Oh, no, no Ay, esa mujer le gustaba salir Y estaba enamorada de un chico por ahí Y ahora no sé por qué Parece ser la imedida en internet O con el celular Sabe hablar inglés Word at the time of the world Bueno, la cosa es que vive con un musulmán Y el tipo es jodido Lo que pasa es que el mar No la deja bailar Lo que pasa es que el musulmán No la deja gozar Lo que pasa es que el musulmán No la deja gozar Y lo que pasa es que el musulman no la deja más Y lo que pasa es que el musulman no la deja más Ella dice que lo quiere, que lo ama Sí, cómo no Pero el man la deja sola una semana Anualmente ¡Se va! Y la deja sola solita en carnaval Ay, Dios mío, no, no, no Oye, en carnaval esa chica sola Ay, mmm Quiero bailar, quiero gozar Bailar contigo en este festival Quiero bailar, quiero gozar Rumbiar contigo en esta feria Que yo la quiero invitar a bailar Va a salir con ella y gozando en este carnaval Oye, viejo Jerry, me toca esperar Que se vaya pa' su tierra el musulman En carnaval es con tú Oye, queco Estamos en carnavales Estamos en carnavales Estamos en carnavales Está solita esa mujer Estamos en carnavales Estamos en carnavales Estamos en carnavales Se les ordenará otra vez Ay, ay, ay Ay, Dios mío, que duele a carnavales Oye, viejo Jerry Oye, viejo Jerry Oye, viejo Jerry Yorgas Music punto com ¡Vamos para arriba!